Diga conmigo Escucharé Escucharé Dígalo fuerte, vamos a ver Escucharé Póngase la mano así en la orejita Si tiene dos manos, póngase las dos manos así detrás de las orejas Vamos a ver gorda, ¿cómo vamos a decir gorda? Escucharé Escucharé Lo que hablará Jehová Lo que hablará Jehová Porque hablará paz a su pueblo Porque hablará paz a su pueblo Y a sus santos Y a sus santos Para que no se vuelvan Para que no se vuelvan A la locura A la locura Vamos a decirlo en palabras llaneras Escucharé lo que hablará Jehová Escucharé lo que hablará Jehová Porque hablará paz a su pueblo Porque hablará paz a su pueblo Y a sus santos Y a sus santos Para que no se vuelvan locos Para que no se vuelvan locos Mi Juan, ahí lo que yo entiendo es que si yo oigo la palabra de Dios No me vuelvo loco No me vuelvo loco Los curas tuvieron la palabra de Dios encerrada en el Vaticano durante cuatrocientos años En la edad media Metida en un baúl grandote Con una cadena alrededor Con unos candados grandísimos Para que nadie leyera la Biblia Porque ellos decían que el que lee la Biblia Se vuelve loco Pero a mí me parece que esa es una mentira del diablo El diablo los tenía engañado a ellos Mi padre era pastor A mucha honra Mi padre vivía leyendo la Biblia Todo el tiempo leyendo la Biblia Era agricultor Él terminó el curso de pastor Y le entregaron un conuco Ahí en Nakupay En mi pueblito El Callao Terminó el curso de obrero Y lo mandaron de conuquero En la mañana muy oscuro Se levantaba No había luz eléctrica allá Con una vela Con un mechurrio de querosén Ahí estaba mi padre A las cuatro de la mañana Leyendo la Biblia Y orándole a Dios Y yo siempre soñé Parecerme a mi padre Yo quería ser como mi padre Todavía no soy como mi padre Pero si espero con la ayuda del Señor Cada día irme pareciendo más y más Aquel hombre santo Leía la Biblia en la madrugada Y al amanecer Se iba al conuco Sembraba remolacha Sembraba tomate Sembraba zanahoria Sembraba unos pepinos Todo se le daba grande Porque tenía la bendición De la palabra de Dios Aleluya Como él oía la palabra de Dios Todo le salía bien Yo dije no Yo quiero ser como mi padre Mi padre Mis amados hermanos Mi padre Me dio el ejemplo De que una persona Que ama la palabra de Dios Todo le sale bien Yo dije Yo por ahí Yo voy a coger Por ese camino Yo voy a coger El mismo camino De mi papá Hermano Y empecé a leer la Biblia Como loco Hasta el día de hoy No he dejado de leer La palabra de Dios Yo el rato que tengo libre Me meto en la palabra de Dios A estudiar la palabra de Dios Y sí que le saco cosas buenas Siempre estoy sacando cosas nuevas De la palabra del Señor Digan conmigo Dios Dios Envió su palabra Envió su palabra Y los sanó Y los sanó Y los libró Y los libró De su ruina De su ruina Dios envió su palabra Y los sanó Durante cuarenta años El pueblo de Israel Andaba por el desierto Y no se enfermaban Porque la palabra de Dios Les caía desde una nube Que los acompañaba Ellos oían la palabra de Dios Y en cuarenta años No se le hincharon los pies Caminaban de día y de noche Y no se enfermaban La ropa les crecía encima No se les ponían viejas las ropas Ellos vivían en la presencia de Dios La palabra de Dios Era la medicina Era la comida Era la vida ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Digan conmigo ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! Es la palabra de Dios Es la palabra de Dios Encarnada Encarnada Jesucristo vino del cielo Jesucristo vino del cielo Nació de una virgen Nació de una virgen Conforme a la Sagrada Escritura Conforme a la Sagrada Escritura Todo se cumplió Todo se cumplió En el Salvador del mundo En el Salvador del mundo Dice la Biblia Dice la Biblia Que grandes multitudes Que grandes multitudes Seguían a Jesús Seguían a Jesús Gorda ¿Por qué grandes multitudes Seguían a Jesús? Por los milagros que hacía papá Veían las señales Que hacían los enfermos Los enfermos Se sanaban Con la palabra De Jesucristo Digan conmigo Cuando llegó la noche Cuando llegó la noche Le trajeron a él Le trajeron a él Muchos endemoniados Muchos endemoniados ¿Y qué pasó mi Juan? Con la palabra Echó fuera a los demonios Y sanó A todos los enfermos ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! No cargaba inyectadora Mano Isidro No cargaba inyectadora Pastor No cargaba un saquito De pastillas Tampoco cargaba pastillas No ponía inyecciones No ponía inyecciones ¿Y cómo se sanaba La gente Mi gorda? Por la palabra De nuestro Señor Jesucristo Todos eran sanados ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Amén! ¿Se iban los demonios o no se iban? Se iban los demonios ¿Los paralíticos se levantaban o no se levantaban? Se levantaban y caminaban Diga conmigo El que oye la palabra El que oye la palabra Y le cree a Jesucristo Y le cree a Jesucristo Se sana Se sana De cualquier enfermedad De cualquier enfermedad Cuando estamos hablando la palabra de Dios Cuando estamos hablando la palabra de Dios Los enfermos se están sanando ¡Aleluya! Los enfermos se están sanando Están desapareciendo la cernia ¡Aleluya! Los ciegos ¡Ven! Los sordos ¡Oye! Los mudos ¡Hablan! Los paralíticos ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Los muertos Son resucitados Y a los pobres Les es anunciado el Evangelio del Reino Diga conmigo Cuando llegó la noche Cuando llegó la noche Le trajeron a él Le trajeron a él Muchos endemoniados Muchos endemoniados Le traían gente amarrada con cadenas Le traían gente amarrada con cadenas Y el Señor los sanaba Y el Señor los sanaba Con la palabra 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 Echaba fuera a los demonios Echaba fuera a los demonios Los ciegos veían Los ciegos veían Los mudos hablaban Los mudos hablaban Los paralíticos caminaban Los paralíticos caminaban Los leprosos Los leprosos Eran limpiados Los leprosos Eran limpiados Los locos Los locos Eran sanados Había un hombre Amados hermanos Que llamaban gadareno Lo amarraban con cadenas Y rompía la cadena Aquel hombre Lo encerraban Detrás de rejas Con grillo Desmenuzido Vivía en el cementario Desenterraba A los muertos Andaba Con una cabeza De muerto Con una pierna De muerto Con un brazo De muerto Ediondo A muerto Aquel hombre Se había convertido En un espanto La gente Le tenían miedo Al endemoniado Gadareno Porque tenía Muchos demonios Y Jesucristo Llegó a ese lugar Aleluya Porque el va Donde se necesita Aleluya Aleluya Jesucristo va Donde lo llamamos Amén Si lo queremos Se queda con nosotros Si le damos La espalda Se va Jesucristo Se va Se va Pero nosotros Queremos Que se quede Con nosotros Amén Amén Di gloria a Dios Vamos Gloria a Dios Gloria a Dios Que se quede Cristo Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Diga conmigo Yo he venido De muy lejos Yo he venido De muy lejos He pagado Mi pasaje He pagado Mi pasaje He hecho Un gran esfuerzo He hecho Un gran esfuerzo He contado Los días He contado Los días Hemos orado Hemos orado Hemos ayunado Hemos ayunado Hemos vigilado Hemos vigilado Por esta visitación De Dios Por esta visitación De Dios De esta noche De esta noche Millones y millones Millones y millones Nos están acompañando Nos están acompañando En esta noche De gloria En esta noche De gloria En los cinco Continentes En los cinco Continentes No le estamos Predicando No le estamos Predicando A las gradas Que están llenas A las gradas Que están llenas No le estamos Predicando A las tribunas No le estamos Predicando A las tribunas No le estamos Predicando A la ciudad De Cumaná No le estamos Predicando A la ciudad No le estamos predicando al Estado Sucre, no le estamos predicando a Venezuela, no le estamos hablando a nuestro continente, Dios le está hablando a toda nuestra generación. En los cinco continentes, lo que está sucediendo en esta noche, está siendo visto en toda la tierra. Y ustedes seguirán predicando con nosotros, estamos haciendo películas, estamos haciendo videos, esto seguirá sonando en las televisoras, en las radios, hasta que Cristo venga. ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Voy a pedirle a los que están sentados en sus sillas de rueda, por favor, no se me vayan a levantar todavía. No me saboten el culto. Si tú te levantas ahorita y empiezas a caminar, la gente se va a distraer. Sujétense, quédense allí, aunque sientan que se le están soltando las piernas, aunque sientan ganas de levantarse y de salir corriendo, aguántense allí, aguántense. Cuando les dé la orden, entonces sí se pueden levantar. ¡Ajá! ¡Créle a Dios! Todavía, no se me levanten todavía. Yo estaba diciendo que había un endemoniado. Ese endemoniado lo amarraban con cadenas, rompía las cadenas y Jesucristo fue a ese lugar. Y cuando Cristo llegó allí, se reunió todo el pueblo. ¿Quiénes se reunieron? Todo el pueblo. Porque donde está Jesucristo, está la esperanza, está la luz, está el poder de Dios. Diga conmigo, Jesucristo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá, porque yo soy, porque yo soy, porque yo soy, la resurrección, la resurrección y la vida. También dijo Jesucristo, también dijo Jesucristo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, y el que me sigue, no andará en tiniebla, no andará en tiniebla, sino que tendrá, sino que tendrá, la luz de la vida. La luz de la vida. Diga conmigo, Jesucristo es la luz del mundo, Jesucristo es la luz del mundo. Y el que lo sigue a él, y el que lo sigue a él, no andará, no andará en tinieblas. Oigan esto, cuando Jesucristo llegó a Gadara, toda la región se amontonó. Eso eran miles y miles y miles de personas. Ah, pero no podía faltar el diablo. Ahí se presentó también el patuleco, el endemoniado gadareno, con los pedazos de cadena. Ediondo ha muerto, Ediondo ha infierno. Vino también el gadareno. Y cuando Jesucristo lo vio, le hizo una pregunta, Jesucristo le dijo, ¿cómo te llamas? Legión quiere decir doce mil, tenía muchos diablos metidos adentro. Ah, pero cuando Jesucristo le dijo, cuando Jesucristo reprendió los demonios que estaban en él, aquel hombre que tenía tanta fuerza, se espaturró, mis amados hermanos. Jesucristo le dijo, diablo suéltalo, se libre. Se le salió el diablo de adentro, con la palabra, echó fuera los demonios que estaban en el pobre gadareno. Y sabe lo que hizo el gadareno, el gadareno se peinó con los dedos y el gadareno se quería ir con Jesucristo. Y el gadareno quería irse con el Señor. ¿Cómo le dijo el gadareno al Señor, hermano Isidro? Déjame ir contigo, quiero seguirte Señor. Mira mi loco, así como estás me vas a espantar la gente. Anda, cuéntale a los tuyos, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y cómo ha tenido de ti misericordia. El gadareno se fue a su casa, se bañó, se puso bonito. Cuando iba llegando a la casa, la mujer lo vio y cogió a los muchachos para salir corriendo a esconderse. Porque de tiempo en tiempo, los locos tienen su momento de lucidez. Y cuando este demonio venía a la casa, llegaba un poco mejor, pero en la casa se echaba a perder. Golpeaba a la mujer, golpeaba a los hijos. Cuando la mujer vio que venía gadareno, la mujer le dijo a los muchachos, corramos porque viene papayito, ahí viene tu papá. Y se traía el diablo adentro, corramos. Pero el hombre le dijo, no corras mi cielo, soy nueva criatura. Jesús me dio su libertad. Estoy libre, estoy libre, estoy libre, estoy libre. Que el hijo del hombre libertare, será verdaderamente libre. Y la mujer se abrazó con su marido, se puso bien bonito, se puso limpiecito, se vistió de blanco y se vino con su mujer a donde estaba el Señor. Ahora es nueva criatura, nadie lo conoce. Se afeitó, viene perfumado, es nuevo hombre. Gloria a Dios. En Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ah, pero habían llegado los hacendados y los hacendados le dijeron, Señor, váyase de aquí. No te queremos. Porque los demonios que se le salieron al hombre, se le metieron a nuestros cochinitos. Y hemos perdido dos mil marranos. Usted si se queda aquí nos va a matar a nosotros también. Mejor se va de aquí. Lárgate de aquí, Nazareno. Aquí no te queremos. Nos mataste los cochinos. Se acabaron las borracheras. Cerraron los bares. Cerraron las prostituciones. ¡Llegó Jesucristo! ¡Dónde llega Jesucristo se acaba la brujería, se acaba el tabaco, se acaba la hechicería, se acaba la envidia, los celos, los pleitos, el adulterio, la homosexualidad. ¡Aquellos hombres que andaban vestidos de mujer, con unas tremendas taconetas, y con una carterita amarilla, y con una carterita roja, parado en las esquinas, vestidos de mujer. ¡Dónde llega Cristo, el hombre se hace hombre, la mujer se hace mujer, se va al diablo a ver los demonios! ¡Así es! Corrieron a Jesucristo, porque los hacendados preguntaron, ¿qué pasó con ustedes los obreros? Dijeron, no, es que vino Jesucristo y le sacó el diablo a Gadareno, y los demonios se le metieron a los cochinitos, y todos los cochinos se ahogaron en el mar. Con que nos acabó la hacienda, corrieron a Jesucristo, y Jesucristo no se queda donde no lo amamos. Cuando le dijeron, ¡lárgate de aquí! Venían con palos, con piedras, con machetes, no habían escopetas, ni habían revólveres, pero querían matar al Salvador del mundo, porque le había libertado a aquel endemoniado. ¿Qué valen los cochinos? ¿Qué valen las drogas? ¿Qué valen las tabernas? ¿Qué valen los centros de prostitución? ¿De qué valen las discotecas? Cuando llega Cristo, llega la paz, llega la salvación, llega el poder de Dios. Corrieron a Jesucristo, y Jesucristo dio la espalda, caminó dentro del mar, se montó en la barquita, y empezaron a alejarse. Ah, pero allí viene Gadareno, con su mujer, venía vestido de blanco, y Gadareno, Gadareno le decía, no te vayas Señor, no te vayas Señor, quédate con nosotros Señor. ¿Cómo le decía Gadareno? Señor no te vayas, quédate conmigo Señor, no te vayas, no te vayas Jesús, no te vayas. Yo me voy porque aquí no me quieren, Jesucristo dio la espalda, y se empezó a alejar. Señor, ¿y quién va a sanar a los enfermos? ¿Quién va a echar fuera a los demonios? Tú viniste Señor, a libertarnos a nosotros, yo estoy libre, ya no quiero vivir allá en los sepulcros, ya no quiero andar entre los muertos. Aquí está mi esposita, aquí están mis hijos. Señor, ¿quién va a sanar a los enfermos? Jesucristo le dijo, tú Gadareno sanarás desde hoy a todos los enfermos de Gadara, tú Gadareno lo harás, tú lo harás Gadareno. Señor, pero yo no sé predicar, yo no sé orar, yo no sé echar fuera a los demonios. Señor, ¿cómo lo voy a hacer Señor? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no he ido al seminario, yo no he estudiado en el instituto. Señor, nada más a mí se me salió el diablo de adentro. Yo lo único que sé es que yo viví en el cementerio, y ahora estoy limpio. Se me acabó aquella inmundicia. Me bañé, me afeité. Anoche, anoche, dormí con mi mujer. Ay, Señor, no te vaya. Señor, usted dice que yo voy a sanar a los enfermos, ¿y cómo puedo hacerlo, Señor? Queré, Gadareno. Yo estaré contigo a donde tú vayas, Gadareno. Abre tus labios, que yo pondré palabra en tu boca. Yo soy tu ayudador, Gadareno. Yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Yo iré contigo, Gadareno. Yo iré contigo, Gadareno. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si tú eres ese hombre, o eres esa mujer, aquí, en esta noche, o en cualquier lugar del mundo donde estás oyendo la palabra de Dios, te estamos hablando la palabra de Dios. No estamos hablando de los curas, no estamos hablando de los políticos, no estamos hablando de negocio, estamos hablando de este santo libro. La Biblia, la Sagrada Escritura, esta historia es real y se repite donde quiera que se predica la palabra de Dios. Los endemoniados son sanados, los ciegos, los sordos, los mudos, los paralíticos, los leprosos son limpiados y aún los muertos son resucitados. Si tú lo crees, dale ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! ¡Jesucristo se fue! Pero quedó dentro de Gadareno. Y Gadareno comenzó a orar por los enfermos. No se sabía la Biblia de memoria, pero él tenía una experiencia personal. Yo tenía el diablo adentro y él me lo sacó. Lo que hizo conmigo puede hacerlo contigo. ¡Amen! Esta noche, cada uno de ustedes saldrá de aquí, revestido con el poder glorioso del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios. Diga conmigo, ¡Jesucristo es el mismo! ¡Jesucristo es el mismo! Ayer, hoy y por todos los siglos Donde quiera que él iba, se sanaban los enfermos Los demonios salían dando al arido Los leprosos eran limpiados Y aún los muertos eran resucitados Jesucristo dijo Estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Si beben cosas mortíferas No les hará daño Sobre los enfermos Pondarán sus manos Y los enfermos Sanarán Han pasado dos mil años Nosotros seguimos viendo los mismos milagros Donde quiera que llegamos El Señor sana a los enfermos Echa fuera a los demonios El marido que peleaba con la mujer Ya no peleas La mujer que era celosa Se le van los celos El marido que tenía a la mujer aprisionada Que no la dejaba vender ni heladitos en la casa Ahora la deja que trabaje Ahora la anima Para que ella produzca Porque la mujer es una fuente de producción La mujer tiene la bendición de la prosperidad en las manos ¿Qué dice la mujer? ¿Qué dice? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! La mujer tiene la bendición del manantial La mujer mientras más le sacan Más sigue dando No se le acaban los recursos Usted nunca ha visto un gallo poniendo un huevo Ajá La que pone los huevitos son las pobres gallinas Todos los días la gallina pone su huevito Y algunas ponen hasta dos veces al día Nunca en la vida un gallo ha puesto un huevito Mientras que las gallinas no dejan de poner Usted nunca ha visto un toro dando un litro de leche Mientras que las vaquitas llenan los cántaros de leche ¡Dios bendiga a las mujeres! ¡Que Dios bendiga a las mujeres! ¡Dios bendiga! ¡Que Dios los bendiga! ¡Amén! Ustedes son emprendedoras Ustedes hacen lo que no hacemos los hombres Y no les digo esto para adularlas Pero sí quiero que ustedes se animen Y que ustedes asuman el rol que el Señor les ha entregado En la Biblia está la historia De una mujer pecadora Había tenido cinco maridos Y estaba viviendo con el número seis Pero esa mujer tuvo un encuentro Con Jesucristo ¡Amén! El Hijo de Dios ¡Aleluya! Así como esta noche Nosotros estamos teniendo un encuentro ¡Aleluya! No con el hermano Puerta El hermano Puerta viene y se va como un relámpago Como la nube Pero queda Jesucristo ¡Aleluya! Dentro de cada uno de ustedes ¡Amén! Ya no será un Jesucristo Ahora serán millones de Jesucristo ¡Sanando los enfermos! ¡Amén! Echando fuera a los demonios ¡Amén! Hablando en el nombre de Jesús ¡Amén! Diga conmigo Aquella mujer ¡Aquella mujer! Que había repasado cinco maridos Que había repasado cinco maridos Y estaba viviendo con el número seis Y estaba viviendo con el número seis Se encontró con Jesucristo Se encontró con Jesucristo Ella vino a buscar agua Ella vino a buscar agua Y cuando se encontró con Jesucristo Y cuando se encontró con Jesucristo Se le olvidó el cántaro Se le olvidó el cántaro Dejó la tinaja Dejó la tinaja Y corrió a Samaria Y corrió a Samaria Cuatro kilómetros de distancia Cuatro kilómetros de distancia Los apóstoles habían ido a Samaria A comprar pan Dejaron a Jesucristo solo Y cuando Cuando vieron a Jesús Que estaba hablando con una mujer Ellos dijeron ¿Qué estará hablando? El Señor está allá Mire, está empatado con esa mujer ¿Qué le estará diciendo? ¿Será que la está enamorando? Mire Y la mujer salió corriendo Cuando ellos venían Ella andaba en lo espiritual Fue a Samaria Contó todo lo que Jesucristo Le había dicho Ella revolucionó A una sola mujer Lo que no hicieron los apóstoles Lo hizo Esta pobrecita mujer Que oyó La voz del Señor Oyó la palabra de Jesucristo Y esa palabra se le metió en el alma Y ella salió corriendo Y fue a Samaria Y en Samaria Revolucionó la ciudad Ella decía Por las calles Ella decía ¡Ea! Vengan Vean A un hombre Junto al pozo de Jacob Me ha dicho Todo Todo lo que yo era Me lo ha dicho Me parece que es un profeta Vengan a ver Puede ser que sea El Cristo Yo no lo afirmo Pero la verdad es que a mí me dijo Todo lo que yo he hecho Vengan a ver Escuchen lo que Él dice Y tomen ustedes Sus propias conclusiones Toda la ciudad de Samaria Se vino Al pozo de Jacob Y cuando oyeron a Jesucristo Aquella gente Fueron Transformados Se llenaron De la palabra De Dios Se llenaron Del poder De Dios Y entonces Le decían A la mujer ¿Cómo le decían A la mujer? Ya no creemos Por tus dichos Ya estamos convencidos Nos hemos dado cuenta Que Él Es el Cristo Aleluya Ahora creemos Porque lo hemos oído Ahora creemos Porque lo hemos visto Esta noche Estamos oyendo La palabra de Jesús Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Estas señales Estas señales Seguirán Seguirán A todos los que creen A todos los que creen ¿Qué más dijo mi gorda? En mi nombre Echarán fuera Los demonios Si bebieran Cosas mortíferas No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y los enfermos Sanarán ¿Se sanan o no Se sanan gorda? Se sanan papá Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Estas señales Estas señales Seguirán 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 A todos los que creen A todos los que creen En mi nombre En mi nombre Echarán fuera Demonios Hablarán nuevas lenguas Hablarán nuevas lenguas Y si beben Cosas mortíferas Y si beben Cosas mortíferas No les hará daño No les hará daño Sobre los enfermos Sobre los enfermos Pondrán las manos Pondrán las manos Y los enfermos Y los enfermos Sanarán Sanarán Estas señales Estas señales Seguirán 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 A todos los que creen A todos los que creen Para que estas señales Te sigan a ti Solamente tienes que creer Amén En Jesucristo Amén El Mesías Amén El Hijo de Dios Que vino a este mundo A buscar y salvar Aleluya Lo que se había perdido Aleluya Levanten las dos manos Hacia el cielo Y ahora exclamen conmigo Diga Dios mío Dios mío Yo creo Yo creo De todo corazón De todo corazón Que Jesucristo Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Es el Hijo de Dios Que murió por mis pecados Que murió por mis pecados En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Que fue sepultado Que fue sepultado Conforme a las escrituras Conforme a las escrituras Pero resucitó al tercer día Resucitó al tercer día Y subió a los cielos Y subió a los cielos Y está sentado Y está sentado A la diestra del Padre A la diestra del Padre Y de allí ha de venir Y de allí ha de venir A juzgar A juzgar A los vivos A los vivos Y a los muertos Y a los muertos Señor Jesús Señor Jesús Aviéntense la mano Sobre el corazón Mano derecha En el corazón Por favor Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Inclinen su cabeza Diga Humilde como un niño Humilde como un niño Yo vengo a tus pies Yo vengo a tus pies Confesando con mi boca Confesando con mi boca Que soy un pecador Que soy un pecador Señor Jesús Señor Jesús Era yo quien debía morir Era yo quien debía morir En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Por todos mis pecados Por todos mis pecados Aunque el Papa dijo Aunque el Papa dijo Allá en Brasil Allá en Brasil Que los venezolanos Que los venezolanos No tenemos pecados No tenemos pecados Eso es una mentira del diablo Eso es una mentira del diablo Yo soy pecador Yo soy pecador Soy venezolano Soy venezolano Pero he pecado contra Dios Pero él no es pecado también He dicho mentiras He dicho mentiras He pensado mal de mi propio He pensado mal de mi propio Muchas veces Muchas veces He envidiado a mi prójimo He envidiado a mi prójimo He dejado de hacer lo bueno He dejado de hacer lo bueno Pudiendo servirle al pobre Pudiendo servirle al pobre He cerrado mis entrañas He cerrado mis entrañas Para no socorrerlo Para no socorrerlo Señor Jesús Señor Jesús Era yo quien debía morir Era yo quien debía morir Por mis pecados Por mis pecados En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Tú ocupaste mi lugar Tú ocupaste mi lugar Para salvar mi alma Para salvar mi alma Tú viste tu sangre Tú viste tu sangre Para alabar nuestros pecados Para alabar nuestros pecados Y la Biblia dice Y la Biblia dice Que si andamos en luz Que si andamos en luz Como tú estás en luz Como tú estás en luz Tenemos comunión Tenemos comunión Los unos con los otros Los unos con los otros Y la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo Nos limpia Nos limpia De todo pecado De todo pecado Señor Jesús Señor Jesús Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón Para recibirte a ti Para recibirte a ti Entra en mi corazón Entra en mi corazón Y quédate en mi corazón Y quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Yo no quiero perder Yo no quiero perder En ese infierno terrible En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Y vivir contigo En la nueva Jerusalén En la nueva Jerusalén Donde las calles son de oro Donde las calles son de oro Donde hay doce puertas Donde hay doce puertas Tres al norte Tres al norte Y tres al sur Y tres al sur Tres al oriente Tres al oriente Y tres al occidente Y tres al occidente Las calles son de oro Las calles son de oro Allí vive el Padre Allí vive el Padre El Hijo El Hijo Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Allí están los serafines Allí están los serafines Los querubines Los querubines Los arcángeles Los arcángeles Los ángeles Los ángeles Y millones y millones Y millones y millones Redivido Redivido Por la sangre del Cordero Por la sangre del Cordero Señor Jesús Señor Jesús Yo quiero estar allí Yo quiero estar allí Cuando parta de este mundo Cuando parta de este mundo Que vengan los ángeles Que vengan los ángeles A buscar mi alma A buscar mi alma Para llevarme Para llevarme A la patria celestial A la patria celestial No quiero más pecado No quiero más pecado Yo quiero a Cristo Yo quiero a Cristo Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Yo te recibo Yo te recibo Como mi salvador Como mi salvador Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Recibeme Jesús Recibeme Jesús Como tu hijo Como tu hijo Y tu hija Y tu hija Injértame Injértame En la familia de Dios En la familia de Dios Soy salvo Soy salvo Ya no estoy solo Ya no estoy solo En este planeta En este planeta Que gira y da vuelta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Alrededor del sol Ahora pertenezco Ahora pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Soy hijo de Dios Soy hijo de Dios Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Satanás Satanás Ya no te sirvo más Ya no te sirvo Soy de Cristo Soy de Cristo Para siempre Para siempre Él es mi salvador Él es mi salvador Mi hermano mayor Mi hermano mayor Mi ayudador Mi ayudador Mi rey Mi rey Mi señor Mi señor Para siempre Para siempre Padre bueno Padre bueno Dame el gozo De la salvación Dame el gozo De la salvación Dame tu paz Dame tu paz Lléname de tu amor Lléname de tu amor Para amarte a ti Para amarte a ti Sobre todas las cosas Para amarme a mí mismo Para perdonarme Por todas mis loqueras Mis pecados pasados Mis errores Jesús los perdonó Y nunca más Me acordaré de mis pecados De hoy en adelante Seré nueva criatura Como aquel gadareno Hoy recibiré El poder de Dios Para sanar a los enfermos Para echar fuera a los demonios Y no cobraré nada De gracia lo he recibido Y por gracia Y por gracia Serviré a mi propio No les cobraré nada No les cobraré nada No esperaré beneficios No esperaré beneficios Ni recompensas humanas Ni recompensas humanas Dios será mi ayudador Dios será mi ayudador Desde hoy para siempre Desde hoy para siempre Desde hoy para siempre Dejo el mundo Dejo el mundo Y sigo a Cristo Y sigo a Cristo Porque el mundo pasará Porque el mundo pasará Su amor Su amor Amor eterno Amor eterno Para siempre Para siempre Durará Durará Soy salvo Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo a Jesucristo Tengo a Jesucristo Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Para siempre Para siempre Amén Amén Y amén Y amén Le pedí un aplauso Al Señor Gloria a Dios Diga Gloria a Dios Gloria a Dios Dame el mismo abrazo A tu hermano Que está en la vida Amén